de los productos o de las dimensiones de la felicidad. Como sabéis, antes este orden era, en primer lugar, los factores educativos o personales y, en último lugar, el factor del salario o de la economía. Bueno, esto se ha transformado y resulta que en tiempos de crisis, por lo menos hasta 2010, el tema de la crisis aparece en primer lugar a cualquiera que quiera estudiar las dimensiones de la felicidad. Y eso me parece lo más importante. Yo creo que con esta introducción, Carlos, te cedo el sitio para que expliques el detalle y tú por una parte y luego vosotros para que os sintáis libres para hacer las preguntas que estiméis.